POPURRÍ COMENZÓN POPURRÍ COMENZÓN CANAL BOJITOKAN CANAL BOJITOKAN CANAL BOSITOKAN CANAL 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 Porque ella no me adotaba, estaba por estallar Y ellos pude mirar ya, por otro barra de sitos Porque ella no me adotaba, estaba por estallar Mira que salado, mira que bonito A una vez me ha rido, mira si te lo pido Mira que salado, mira que bonito A una vez me ha rido, mira si te lo pido Sumo lo llevo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!